Aquí se vino a Pará La Academia Mexicana de la Historia les da una cordial bienvenida a todos nuestros asistentes, como cada tarde, pues un gusto recibirlos en nuestras conferencias virtuales. Y en esta ocasión, pues en nuestro ciclo Francisco y Madero a 150 años de su nacimiento, pues estamos en nuestra sesión número 6. Hoy concluimos y pues les agradecemos que estén, que permanezcan en esta transmisión, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos muy atentos a la parte final para sus preguntas sobre la conferencia y yo voy a dejarle los micrófonos como cada tarde en estas sesiones a la coordinadora de nuestro ciclo, la doctora Josefina McGregor, que es miembro honorario de esta Academia Mexicana de la Historia. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Pues ya lo dijo nuestra querida Yasmín, esta es la última sesión de este ciclo. No voy a decir que cerramos con broche de oro porque han sido todos unos verdaderos botones de oro los que se fueron embonando y tenemos con nosotros para terminar el ciclo al doctor Rafael Rojas Gutiérrez. Voy a hacer una breve presentación de su semblanza. Muchos ya lo deben conocer, lo deben seguir en la prensa, inclusive. Rafael Rojas es historiador y ensayista cubano, residente en México desde 1991. Es licenciado en filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en historia por el Colegio de México. Fue profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, es decir, del CIDE, aquí en la Ciudad de México. Y ahora tiene ese mismo desempeño, profesor e investigador en el Colegio de México. También ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, Yale, Columbia y Austin. Sus líneas de investigación versan sobre las corrientes políticas, las revoluciones latinoamericanas, constitucionalismo y cultura. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y también ha sido sinodal de numerosas tesis. Cuenta con varios reconocimientos a su labor académica. En 2018, precisamente, fue elegido como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 27 libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Recibió el premio Matías Romero por su libro Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, 2001, que si yo no recuerdo mal fue su tesis doctoral en el Colegio de México. También recibió el anagrama de ensayo por tumbas sin sosiego, revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, del 2006. Y el premio Isabel de Polanco por las Repúblicas de Aire, Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica, 2009. Sus obras más recientes son La Polis Literaria, El Boom, La Revolución y otras polémicas de la Guerra Fría, del 2018. Viajes del Saber, ensayos sobre lectura y traducción, también de ese mismo año, 2018. Traductores de la Utopía, la Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York, del 2016. La Historia Mínima de la Revolución Cubana, 2015. Esta exitosísima colección del Colegio de México de las Historias Mínimas, que es muy recomendable para toda la gente que quiere tener una lectura sobre los tópicos que se abordan en estos libros. Los Derechos del Alma, ensayo sobre la querella liberal conservadora en la Hispanoamérica, que va de 1830 a 1870, que se publicó en 2014. Ha publicado capítulos en libros colectivos en numerosísimas ocasiones. Es autor de numerosos artículos, de entrevistas especializadas y de ensayos y artículos en publicaciones de opinión y divulgación. Fue codirector de la revista Encuentro de la Cultura Cubana y colabora en Letras Libres, El País y el Nuevo Heraldo. Y es actualmente el director de nuestra revista especializada en historia, Historia Mexicana. En mi opinión, la mejor revista de historia de América Latina. Ha participado como ponente en un centenar de congresos, seminarios, coloquios en México, España, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, en fin, entre otros países. En fin, esa es la persona, me parece, más indicada para hablarnos del final de Madero, la escena trágica y un personaje muy particular, que es precisamente don Manuel Márquez Sterling y un cubano en México, ¿verdad? Bueno, te dejamos, Rafael, y te escuchamos. Muchísimas gracias a Yasmín Jimeno y a la doctora Josefina MacGregor porque ha coordinado este ciclo sobre Francisco y Madero y el maderismo. Y bueno, el tema que yo he elegido para mi presentación es obligado. Yo diría que es un tema entrañable para quienes nos ocupamos tanto de la historia de México como la de Cuba porque raras veces se produjo un encuentro o una intersección tan intensos de esas dos historias como en aquellos días de febrero de 1913 en que el embajador de Cuba en México, Manuel Márquez Sterling, tuvo una acción muy notable y distinguida en la crisis política que se vivía en México. Bueno, la misión, esta misión diplomática en México del intelectual y político cubano Manuel Márquez Sterling, especialmente su actuación ante el golpe de estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco y Madero en febrero de 1913, es muy conocida, yo diría que está muy bien documentada en la historiografía mexicana y en un flanco también de la historiografía cubana que se ocupa de los vínculos con México. Como sabemos, el propio Márquez Sterling relató al detalle los pormenores de su misión en el libro titulado Los últimos días del presidente Madero, que se publicó en 1917, aunque el libro se fue armando a partir de una serie de artículos que Márquez Sterling comenzó a publicar en la prensa cubana años antes. Hay un estudio introductorio a la última edición que yo recuerdo de este libro que escribimos con Pedro Salmerón y Gabriela Pulido en el INERM en 2013, cuando el centenario justamente de la decena trágica, y en esa edición del INERM actualizamos algunos datos sobre este destacado escritor y diplomático cubano y su relación con México. En esta conferencia mi objetivo sería acercarme a otro aspecto de ese vínculo, tan intenso entre Márquez Sterling y Madero, y podríamos decir, entre la Revolución Mexicana y la naciente República de Cuba, que rebasa lo narrado por el embajador en su libro clásico. Y me refiero a la localización en la esfera pública de la isla de una corriente maderista o solidaria con la Revolución Mexicana que Madero personificaba y que explicaría la propia gestión diplomática de Márquez Sterling y la calurosa acogida que se daría en La Habana a la familia de Madero y algunas figuras cercanas al presidente mexicano. Pero antes de reseñar aquella resonancia del maderismo en La Habana, en 1913 conviene regresar a un momento inmediatamente anterior, el del inicio del gobierno del general de la guerra de independencia cubana, José Miguel Gómez, en 1910. Este gobierno, encabezado por el autodenominado, así se llamaba, Partido Liberal de Cuba, arrancó luego de una traumática segunda intervención militar de la isla por Estados Unidos entre 1906 y 1909. Recorremos que se había producido una primera intervención de Estados Unidos, intervención militar y ocupación de la isla entre 1898 y 1902. En 1902 inicia esta república cubana con soberanía limitada bajo la presidencia de Tomás Estrada Palma y en 1906, ante una guerra civil provocada por el intento de reelección de Estrada Palma, entre otras razones, se produce esta segunda intervención que duró tres años. Fue muy, tuvo un impacto, digamos, muy negativo en la cultura política cubana. Ahora, la llegada de José Miguel Gómez al poder, como decíamos, en 1909, 1910, fue vista por algunos intelectuales y políticos como Manuel Sanguilí Garrite, un crítico de la enmienda Platt y el intervencionismo estadounidense, como una refundación republicana. Yo incluiría a Márquez Sterling dentro, vamos, que era un empleado, ¿no?, un funcionario bajo las órdenes de Sanguilí, el canciller cubano. Yo incluiría a Márquez Sterling dentro de esa corriente de la clase política cubana, republicana que vio la llegada de Gómez al poder como una refundación. Sanguilí había sido nombrado secretario de Estado en ese gobierno de Gómez y otra figura, yo diría, muy importante también, creo que iremos viendo algunas imágenes de ellos, Juan Gualberto Gómez, un intelectual y político mulato, muy cercano a José Martí, celebraron, ¿verdad?, la primera década republicana de Cuba en 1912. Ya habíamos mencionado que en 1902, en mayo de 1902, había iniciado este primer gobierno republicano. En 1912 se cumplió una década y estos líderes intelectuales y políticos celebraron esa primera década republicana. Ahora, la celebraron en medio de una crisis política en 1912 como consecuencia del levantamiento de los oficiales negros y mulatos del Partido Independiente de Color, que yo diría, de una manera casi unánime, fue rechazado ese levantamiento por estas figuras del primer republicanismo cubano de principios del siglo XX. Una forma de comprobar aquel espíritu refundacional que alcanzaba también a los propios rebeldes negros y mulatos sería la lectura de algunos editoriales de la revista Cuba Contemporánea, una de las publicaciones tal vez de más alta calidad intelectual en la isla, entonces dirigida por Carlos de Velasco y Pérez. En sus primeros números, entre 1913 y 1914, coincidieron, o sea, números que coincidieron justamente con el golpe de Estado de Huerta en México y la radicalización de la Revolución Mexicana, Cuba Contemporánea sugería el ejemplo de México como recordatorio para el país caribeño, donde el programa revolucionario de José Martí en 1895 solo se había cumplido en lo que llamaba Cuba Contemporánea una formal separación de España, pero que, cito, en lo tocante a la emancipación moral, social y jurídica, poco o nada se había hecho. Esto decía esta revista Cuba Contemporánea a la altura de 1913-1914. En un editorial que siguió al anterior, otro importante editor de la revista, Mario Guiral Moreno, aseguraba que tanto en México como en Cuba se había pasado de la revolución a la convulsión o la guerra civil, incluyendo dentro de esta última la dimensión racial del conflicto nacional. Y retomaba Guiral un artículo aparecido en el periódico El Continente Americano, en la ciudad de México a fines del siglo XIX, donde se destacaba que en la isla del Caribe había una, cito, una ausencia de conflictos religiosos y raciales como los de México y otras naciones hispanoamericanas. Y esa observación me parece que se podría entender en una clave excepcionalista, que según Guiral y Moreno, se habría puesto en entredicho con el fracaso de las revoluciones republicanas de Martí en Cuba y Madero en México. Es una lectura paralela de las crisis de dos proyectos revolucionarios, uno en México y otro en Cuba. Esa misma perspectiva sería desarrollada por el propio Márquez Sterling en periódicos donde el diplomático era una figura, una firma referencial como el heraldo de Cuba y la nación entre 1913 y 1915. De hecho, como mencionaba al principio, buena parte del contenido de su libro Los últimos días del presidente Madero apareció primero en estos diarios. Pero algunas colaboraciones suyas de esos años sobre el México revolucionario no acabaron integrando el cuerpo del libro, ya que contenían valoraciones sobre la política mexicana y cubana al momento de la guerra mundial en Europa y el avance de la guerra civil en México. No creo que pueda detenerme demasiado en aquellos textos de Márquez Sterling esta vez, pero no quisiera dejar de señalar que los mismos ofrecen una lectura otra vez comparada de los dos procesos históricos, el de la Revolución Mexicana y el de la República Cubana en la segunda década del siglo XX, es decir, entre 1910, 1917 y 18. El eje de esa lectura es justamente la amenaza de que la Revolución Republicana de Martí en Cuba y Madero en México, a la que asocia en sus textos Márquez Sterling, se vea frustrada o rebasada por diversos factores o escenarios. Por ejemplo, una dictadura militar estilo la de Victoriano Huerta, una nueva ocupación de Estados Unidos como la que se había producido en Cuba entre el 6 y el 9 y la que se produciría en Veracruz en 1914, que menciona a Márquez Sterling, y lo que es más problemático a su juicio, y creo yo, para el juicio de los historiadores contemporáneos, lo que el propio Márquez Sterling entendía como una radicalización popular del proceso revolucionario que este intelectual cubano veía personificada en los movimientos de Zapata y Villa en México y en el partido de los independientes de color, es decir, los oficiales negros y mulatos que se levantaron en armas contra el gobierno de José Miguel Gómez en 1912 en Cuba. Regresaré a esto al final, pero valga el apunte, creo, desde ahora, de que esa corriente que podríamos identificar como un maderismo republicano en sectores intelectuales de la isla proyectaba el equívoco cuestionado por Javier García Diego, Josefina MacGregor, Santiago Portilla y otros historiadores e historiadoras de que el maderismo era una revolución de élites amenazada por los levantamientos populares de Orozco, Villa o Zapata. El maderismo, como bien apuntan estos autores y reconocen otros, como Felipe Ávila y Pedro Salmerón, autores todos, por cierto, reunidos en el reciente volumen Historia de la Revolución Mexicana, 1910-1914, editado por el Colegio de México, el maderismo, nos dicen estos autores, también poseyó una importante dimensión popular tanto en sus bases sociales como en su desempeño programático, legislativo y ejecutivo. Y aquí la doctora MacGregor ha hecho contribuciones muy importantes, ¿verdad? Sobre todo sobre el desempeño legislativo del maderismo. Con estos antecedentes, creo podemos regresar otra vez a los últimos días de febrero de 1913, cuando el embajador Márquez Sterling logra embarcar en el crucero Cuba al padre, la madre, el tío Ernesto, secretario de Hacienda de su gobierno y las hermanas del presidente asesinado. Tras recibir la solicitud de embarque a La Habana de parte de un mensajero del exsecretario, del secretario Ernesto Madero, el embajador cubano se reunió con Carlos Pereira, entonces subsecretario de Relaciones, para averiguar si había una orden de arresto contra don Ernesto. De sus conversaciones tanto con el canciller León de la Barra como con el subsecretario Pereira, así como de su polémica posterior con el secretario de Instrucción Pública, Jorge Vera Estañol, ese es uno de los pasajes más interesantes del libro de Márquez Sterling, su debate con la visión sobre la escena trágica de Vera Estañol, Márquez Sterling deriva dos ambivalencias que creo yo son muy reveladoras, ambivalencias en el gabinete de Huerta. La primera era que aunque la cancillería mexicana no mostraba objeción formal al traslado de la familia de Madero a La Habana y especialmente de don Ernesto, funcionarios de menor rango que el cubano no quiso identificar, le hicieron saber que sí hubo disposición en algún momento de arrestar al ex secretario de Hacienda y ejecutarlo como a sus dos sobrinos, Francisco y Gustavo. La segunda ambivalencia era más grave aún y Márquez Sterling le dedica varias páginas. O sea, si bien Vera Estañol lo niega o lo negaba, el embajador cubano fue informado por diversas fuentes de que la muerte de Madero y Pino Suárez se habría decidido en una reunión del gabinete de Huerta. Esos son tal vez dos de los pasajes más debatidos del libro de Márquez Sterling. De las páginas finales de aquel libro, el diplomático cubano deja ver que más que la identificación con el presidente derrocado fue el respaldo al asilo de la familia Madero sumado a la lectura que de esa gestión se hacía en sectores de la prensa estadounidense, mexicana y cubana el origen verdadero de la animosidad que llegó a sentir el diplomático en la Ciudad de México a fines de febrero de 1913 y que decidió su regreso a La Habana. Como veremos al final no fue un regreso definitivo pero en algún momento sí se planteó así como la retirada de un embajador de su misión. Hay una reunión de despedida de Márquez Sterling con León de la Barra y Carlos Pereira donde él llega a referirse a una enfermedad de su madre como causa decisiva de su viaje a la isla pero como sabemos la recepción de los maderos y del embajador que se preparó en La Habana en los días posteriores fue una señal más que clara de que la diplomacia liberal cubana la del gobierno de Gómez buscaba tomar distancia del régimen de vuelta. A la llegada a la capital habanera el gobierno de Gómez y el canciller Sanguilí organizaron actos y banquetes en homenaje a los maderos. Enrique Loinás del Castillo poeta general de la guerra de independencia del 95 que entonces era diputado liberal por la provincia de Camagüey y que había antecedido a Márquez Sterling en la misión diplomática en México y mostraba desde entonces había mostrado simpatías por el maderismo dio uno de los discursos de bienvenida. Otros tres maderistas que llegaron por esos mismos días a La Habana el campechano Serapio Rendón el nicaragüense radicado en México Solón Arguello y el coahuilense Eugenio Aguirre Benavides participaron en aquellos actos oficiales que se celebraron en el campo Marte y la Capitanía General de la Habana estos lugares muy céntricos de la Habana republicana de las primeras décadas del siglo XX el ánimo antigüertista era evidente que ascendía en el gobierno cubano al punto de que el canciller Sanguili llegó a proponer desde entonces la ruptura diplomática con el país vecino Rendón Arguello y Aguirre se reunieron a su vez con el secretario de gobernación de la isla Juan Mencía para convencerlo de que era conveniente la ruptura según Márquez Sterling la ruptura que luego se verificó aunque no de un modo diplomáticamente tan protagónico por ejemplo como el que desempeñó el grupo ABC Argentina Brasil y Chile como sabemos fue evitada a última hora por la intervención del embajador de Estados Unidos en La Habana bajo la presidencia de William Taft Arthur M. Pupré esa es la razón por la que Márquez Sterling regresa una vez más a México después de este viaje a La Habana acompañando a la familia Madero exactamente dos semanas después en el mismo barco en que viajaban de vuelta a dar la pelea contra Huerta contra la dictadura Rendón y otros maderistas mexicanos por las últimas páginas del libro otra vez sabemos que entre su regreso definitivo a Cuba y la primera edición del libro de Márquez Sterling el ex embajador se habría se habría enterado ¿verdad? de los asesinatos de Rendón y Arguello en agosto del 13 y de la ejecución en 1915 a manos de carrancistas del entonces general villista Aguirre Benavides son pasajes también insertados en la edición del volumen de Márquez Sterling en 1917 las valoraciones del diplomático cubano sobre esas muertes dejan ver otra vez una idea de la revolución mexicana muy fuertemente adherida al proyecto y el liderazgo de Madero y poco hospitalaria podríamos decir con las corrientes populares encabezadas por Zapata y Villa en esas páginas llega a hablar Márquez Sterling por ejemplo de la diabólica autoridad que Zapata ejerce o ejercía ¿verdad? en las zonas azucareras azucareras de Morelos una visión ¿verdad? o sea típicamente antizapatista sobre la que regresaré ahora mismo ¿verdad? hay otro periodista cubano Manuel Fernández Cabrera que era de origen canario también colaborador del Heraldo de Cuba y por tanto muy cercano a Márquez Sterling reprodujo una imagen parecida de la revolución mexicana en las crónicas de su libro Mi viaje a México a propósito de la revolución este es un libro que se publicó como libro es decir como un volumen en 1915 dos años antes de la edición del libro de Márquez Sterling si bien los artículos de de Márquez Sterling y de Fernández Cabrera comenzaron a publicarse antes en la prensa la visión de Fernández Cabrera otra vez era claramente favorable a Madero y también a Carranza habría que decir incurría en esa en esos estereotipos tradicionales sobre Zapata y Villa que han estudiado muy bien John Womack y Friedrich Katz como los que asociaban a estos caudillos con la barbarie y el bandidaje con Gengis Khan y Atila cito con tenebrosas sugestiones y funestos trastornos eran las frases que usaba Fernández Cabrera para referirse al villismo y al zapatismo y habría que recordar un dato interesante y es que el libro de Fernández Cabrera apareció con un epílogo extenso de Félix Palavichini maderista como sabemos de primera hora integrante del bloque renovador en el Congreso de México y que entonces en 1915 era secretario de Educación del gobierno de Venustiano Carranza esta observación vuelve otra vez a reforzar la imagen de la Habana como una ciudad donde la idea maderista de la revolución ganó amplia resonancia en buena medida por sus sintonías con el republicanismo martiano esto que yo mencionaba al principio que era de algún modo el referente más poderoso de la vida política cubana de entonces no quiere esto decir por supuesto como hemos señalado en otra parte que no ofreciera también la Habana refugio a otras corrientes de la revolución mexicana o de la contra revolución mexicana como la porfirista y la huertista en sus respectivos exilios e incluso la zapatista ¿verdad? eso es más conocido ¿verdad? en los mismos años en que el general zapatista Genaro Amezcua intentaba ganar apoyo de cubanos y estadounidenses para la causa de los campesinos de Morelos también recordemos vivieron en La Habana Federico Gamboa y querido Moero quienes fueron muy activos no solo diplomáticamente sino también a través de la prensa escrita muy viva ¿verdad? de la ciudad de La Habana en las primeras décadas del siglo XX como ha estudiado Pablo Yankelevich en 1914 tanto huertistas como constitucionalistas intentaron negociar con Estados Unidos un respaldo a sus respectivos gobiernos el informe sobre el involucramiento del embajador Henry Lane Wilson en la decena trágica y el fracaso de la mediación del grupo ABC y de las conversaciones en Niagara Falls abrieron la puerta de la interlocución con Washington a la diplomacia carrancista y yo diría que hay en ese momento ya una lección aprendida de la decena trágica probablemente en la diplomacia carrancista que podría haber ofrecido digamos el gobierno cubano a través de su embajador Márquez Sterling y es que es esta idea de la Habana como un espacio de triangulación diplomática con Estados Unidos para los asuntos regionales esa es una lectura evidentemente que hace Márquez Sterling sobre todo de las presiones del embajador norteamericano en la Habana en el momento de mayor tensión ¿verdad? entre los gobiernos de Huerta y José Miguel Gómez el gobierno cubano a la altura de 1913 habría que decir también creo que lo mencionaré un poco más adelante que esa tensión se mantiene todavía en los primeros años del gobierno siguiente el gobierno cubano siguiente el de Mario García Menocal a partir de 1914 a pesar de que es un gobierno digamos encabezado por un partido político rival que es el partido conservador aunque sabemos con una cierta presencia de liberales allí entre ellos Enrique José Barona seguramente lo mencionaré más adelante que tenía a su vez una visión muy positiva otra vez de la revolución maderista y de la revolución carrancista a partir de los despachos consulares de La Habana y la Ciudad de México podría desarrollarse el argumento de que una vieja intuición de la diplomacia porfirista esto de que Cuba dejaba de ser un asunto o más específicamente una colonia española para convertirse en un nuevo tipo de colonia o protectorado norteamericano más específicamente estadounidense esa visión ¿verdad? esta idea comenzaba a consolidarse en el gobierno de Venustiano Carranza como lectura de algún modo de la crisis del gobierno de Madero y las implicaciones cubanas en la misma Isidro Favela y Luis Cabrera probablemente pudieron comprobar como los propios maderistas en 1913 que la relación de Cuba con México se veía constantemente interferida por la embajada de Estados Unidos en la isla y también por la embajada de Estados Unidos en México es decir desde la diplomacia estadounidense se daba por sentada la inscripción de Cuba en la esfera de influencia de Washington y por lo tanto el rol del gobierno cubano como un interlocutor privilegiado del norteamericano del de Estados Unidos otra vez esta idea de la Habana como espacio de triangulación diplomática con Estados Unidos que ya había sido advertida por el canciller Ignacio Mariscal a fines del porfiriato no olvidemos que Mariscal fue el canciller que debió enfrentarse a la última guerra de independencia de Cuba la organizada por José Martí entre 1895 y 1898 a una serie de intentos de hacer avanzar en México el reconocimiento de la autonomía de Cuba dentro de la monarquía española de el respaldo eventual a un intento más bien remoto de incorporación de Cuba a la Federación Mexicana y por supuesto la cancillería esta la de Ignacio Mariscal bajo el porfiriato tardío fue la que debió enfrentar a su vez el avance poderoso de los intereses de Estados Unidos en Cuba y el Caribe a partir de la guerra con España en 1898 o sea que esta idea de La Habana como espacio de triangulación diplomática con Estados Unidos es vieja digamos se había acumulado desde la época del porfiriato y específicamente de la cancillería de Mariscal había pasado había se había hecho notar ¿verdad? muy claramente durante la crisis del gobierno de Madero en la decena trágica y emergía otra vez hacia 1915 16 17 luego las diversas corrientes revolucionarias habría que decir practicarían esa triangulación por medio de redes de agentes ¿verdad? en esa ciudad caribeña a partir de 1913 con el cambio de gobierno en la isla que favoreció como mencionaba antes al partido conservador de Mario García Menocal y una facción de liberales aliados con Enrique José Barona a la cabeza los constitucionalistas operarían en Cuba aprovechando las conexiones de la diplomacia cubana con Estados Unidos los estudios los estudios que ha realizado la historiadora Indra Labardini Fragoso por ejemplo han destacado la creación desde 1913 en la Habana de una junta constitucionalista del movimiento restaurador así se llamaba encabezada por el carrancista Demetrio Bustamante en la que intervinieron los Sánchez Ascona padre e hijo y un grupo bastante nutrido de maderistas y luego carrancistas establecidos en el puerto de la Habana y mientras podemos observar que mientras el flanco liberal de la política cubana avanzaba hacia una relación prioritaria con el carrancismo en tanto corriente hegemónica del México post revolucionario el flanco conservador o la línea más conservadora se abría a su vez a voces opositoras especialmente a voces opositoras al carrancismo y al constitucionalismo queretano creo que no de otra manera se explica la serie de artículos que en 1917 querido Moeno publicó que estaba viviendo en La Habana publicó en el diario de la Marina un influyente periódico de la derecha pro española cubana y claro aquí habría que decir otra vez o más bien recordar que estamos en Cuba bajo un gobierno con 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 dos caras podríamos decir como mojano es el gobierno de Mario García Menocal que es un gobierno que tiene un ala conservadora y otra liberal entonces observamos que mientras la diplomacia cubana de una manera muy profesional se va acercando al reconocimiento de la hegemonía de Venustiano Carranza sobre todo después de las elecciones después de la aprobación de la constitución ¿verdad? en febrero del 17 y las elecciones en las que sale Venustiano Carranza electo como presidente en 1917 a la vez digamos un circuito de opinión muy ligada al conservadurismo cubano está dándole cobijo ¿verdad? a figuras como Moeno y Gamboa especialmente Moeno que se destaca muy visiblemente en la proyección de una idea muy negativa del carrancismo bueno la producción periodística de Moeno en ese año en La Habana es muy intensa y muy destacada porque aparece son columnas de opinión que raras veces aparecían en la portada del diario de la Marina y varias suyas aparecen en esa portada y luego desarrolladas en las páginas interiores del periódico y bueno hay muchas y muy interesantes porque son piezas desde el punto de vista de la opinión pública son piezas periodísticas de gran valor literario y no podré comentarlas todas pero hay algunas por ejemplo hay una titulada del solar mexicano donde Moeno cuestionaba muy tajantemente el programa revolucionario plasmado en la constitución de 1917 por proponerse el cito lo que él llamaba una borradura del pasado en eso durante todo ese año el diario de la Marina mantuvo una cobertura permanente no sólo de la situación política en México sino de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México durante la gestión del embajador Eliseo Arredondo que proyectaba la expectativa de esta franja conservadora de la élite cubana de que Carranza no fuese plenamente reconocido como jefe del estado cubano en Washington del estado mexicano en Washington o sea era una expectativa más bien cubana ¿verdad? de que Carranza no fuera plenamente reconocido como líder del estado mexicano en los círculos políticos y diplomáticos de Washington pero incluso podríamos decir que incluso en un periódico como el diario de la Marina es posible advertir una atenuación o un declive del cuestionamiento al gobierno de Carranza ya yo diría que desde la primavera del 17 a principios de marzo de ese año recorremos el diario de la Marina como otros periódicos habaneros reportó la revelación del telegrama Zimmerman James Gerrard el embajador de Estados Unidos en Alemania que retirado de su misión por el presidente Wilson tras aquel incidente pasó por La Habana en un larguísimo periplo de camino a Nueva York y Washington y su presencia en La Habana fue exhaustivamente reportada por la prensa y yo diría que esa cobertura convergía más o menos en los principales periódicos habaneros convergía en la idea de que el gobierno de Carranza claramente estaba rechazando el cortejo de Alemania para enfrentarse el cortejo diplomático de Alemania para enfrentarse a los Estados Unidos es decir que la prensa habanera más alineada con la línea conservadora del gobierno de García Menocal estaba reconociendo que Carranza estaba más bien alineándose con los Estados Unidos que a juicio de esa prensa era lo que debía ser lo cual era una forma de acceder al reconocimiento de la legitimidad del carrancismo el querido Moeno se burló como sabemos de las elecciones en las que ganó Carranza cómodamente un artículo tremendamente irónico y que yo diría muy representativo a su vez de la prosa periodística de Moeno que es el artículo titulado México Maravilloso donde no dejaba de transmitir la idea de que el país mesoamericano México comenzaba a experimentar una incipiente normalización política este artículo México maravilloso bueno en esencia lo que decía querido Moeno era que México era un país tan tan maravilloso con una democracia tan desarrollada más desarrollada por cierto decía él que la de Estados Unidos y la de Cuba y es curioso que pusiera a la de Cuba irónicamente como una democracia mucho más consolidada que la mexicana cuando Cuba llevaba apenas una década como república independiente y como sabemos república independiente con soberanía limitada es decir con un tratado con los Estados Unidos que limitaba la soberanía cubana como la enmienda plata pero claro aprovechábamos bueno para burlarse de que en las elecciones Carranza había ganado con más de un 97% y que las candidaturas de Álvaro Gregón y Nicolás Zúñiga y Miranda no eran reales etcétera entonces el título verdad México maravilloso se refería naturalmente a eso y claro creo que con esto podríamos ir concluyendo y cerrando nuestra semblanza habría que decir que para el año 1917 las lecciones aprendidas por la diplomacia mexicana y la cubana tras la decena trágica el asesinato de Madero y la crisis política y diplomática que le siguió habían dado resultado habían dado frutos en un nuevo tipo de vínculo o nexo con el México constitucionalista y carrancista y por supuesto no habría que olvidar que para que se lograra ese tipo de estabilización o normalización diplomática en los dos países fue fundamental también el contexto de la guerra de la gran guerra y la entrada específicamente de Estados Unidos en la primera guerra mundial recorremos la proclamación de la nueva constitución la elección de Carranza la entrada de Estados Unidos en la guerra son acontecimientos situaciones políticas que convergen en el año 1917 y que ayudan a mover el panorama de la política cubana hacia el gobierno carrancista toda vez que para la nueva clase política republicana era cubana ¿verdad? era una prioridad las buenas relaciones con los Estados Unidos y veremos ¿verdad? entre 1917 1918 como los gobiernos de Mario García Menocal y Venustiano Carranza acaban alineados en un respaldo a la posición de Estados Unidos en el conflicto mundial que restó incentivos a sus respectivos adversarios ¿verdad? a los adversarios del carrancismo en México y a los adversarios del gobierno conservador de Mario García Menocal en La Habana otra vez creo que está muy bien captado ese desplazamiento en los estudios de Indra Labardini Fragoso para 1918 cuando Heriberto Jara recordemos fungía como representante de Carranza en La Habana aquellas enseñanzas podemos decir o lecciones de la decena trágica habían dejado un saldo tangible en la relación bilateral una relación bilateral podemos decir para concluir caracterizada por su estabilidad por lo menos hasta la dictadura de Gerardo Machado a fines de los años 20 yo diría incluso de un modo más concreto hasta el momento de la fricción diplomática entre México y Cuba con motivo del asesinato del líder comunista Julio Antonio Mella en la Ciudad de México gracias eliminamos las imágenes y demás porque son distractores generalmente pero luego cuesta trabajo regresar pero esa era la última muy interesante lo que nos has planteado porque no se reduce a esa relación Madero y Márquez Sterling sino al vínculo entre dos naciones y parecería que aquí Cuba juega un papel importantísimo según lo estoy entendiendo que antecede a toda la política latinoamericanista que vino después es decir Cuba es como el primer vínculo y creo que no lo hemos destacado de manera suficiente en los trabajos y bueno de hecho Márquez Sterling lo dice evidentemente de un modo exagerado él dice que la idea él dice que la iniciativa que la iniciativa del grupo ABC es cubana dice él pero que hubo un intento inicial de mover la diplomacia latinoamericana hacia una posición como la del grupo ABC de su gestión pero en la práctica como sabemos no fue así porque en realidad el gobierno de José Miguel Gómez no quiso avanzar en una fricción diplomática ¿verdad? con el gobierno de Huerta por las presiones de la embajada de Estados Unidos en La Habana en La Habana claro sí y bueno también ocurrió las cosas que yo vi sobre España cuando se entera el embajador español en Estados Unidos Estados Unidos en Washington que se están proponiendo las negociaciones del ABC en 14 sugiere que sea España la que la que intervenga y sugiere que se realicen en el buque Carlos V entonces empieza a negociar por ese lado para decir hay una guerra diplomática pero yo más bien me refería a esa relación de simpatía del gobierno cubano hacia la revolución mexicana cosa que no ocurre en los otros países latinoamericanos y bueno en España de ninguna manera ¿no? aunque bueno Márquez Sterling sí dice que él notó simpatía en la diplomacia chilena sí bueno la chilena no se pierde ¿no? pero yo estoy de acuerdo en el momento concreto de Madero sí no estoy de acuerdo eso está clarísimo durante la misión diplomática de Loinaz del Castillo y luego de la del propio Márquez Sterling y más que en cualquiera de ellos dos yo diría que en el canciller Sanguilí que en muchísimas de sus intervenciones algunas en el Congreso cubano dejó clarísima una visión muy positiva del proyecto político de Madero porque se establecía Josefina eso que yo mencioné una especie de conexión espontánea inmediata entre el proyecto republicano de Madero y el de José Martí hay toda una como un espíritu analógico ahí en la en la cultura política cubana de las primeras décadas republicanas por el cual a Madero se le identificaba se le identificaba con José Martí y es y eso es algo con sus rastros también en la historia intelectual mexicana porque una asociación similar podemos encontrar en algunos textos de José Vasconcelos Alfonso Reyes ¿verdad? y otros intelectuales mexicanos de los años veintes y treinta que establecían un paralelo entre Madero y Martí claro a mí me parece muy interesante lo que lo que has hecho porque nos sacaste de de ese de ese relato que podía ser pues siempre sobrecogedor entrañable de esa de la muerte de bueno de la caída de Madero y su y su asesinato ¿no? y que nos llevas al plano de la discusión internacional ¿no? rebasamos ese nivel para irnos al otro eso me me gustó muchísimo ¿no? porque siempre a mí me ha llamado mucho la atención una definición que alguna vez hizo un periodista de Madero que decía que fundamentalmente Madero era un hombre bueno entonces esa ese impacto que tenía Madero en algunas personas bajo esta esta característica de ser un hombre bueno compasivo humanitario etcétera preocupado por los demás pues siempre deja un sabor muy muy amargo de cómo muere ¿no? sí entonces creo que esto pues nos permite verlo desde esa visión tan personal sino llevarlo a otro a otro nivel que permite ver que también estas afirmaciones de que Madero era inocente de que era ingenuo etcétera pues no eran tan solitarias no estaban compartidas algunas ideas en otras partes sí sí y luego el otro lado de la moneda es que mucho mucho de ese maderismo en el campo intelectual y político y diplomático cubano venía acompañado de una visión muy negativa del zapatismo y el villismo claro y que y yo creo que en el caso de Cuba establece una clarísima resonancia o un eco otra vez con otra con otra analogía en este caso que estos políticos intelectuales y diplomáticos de la primera república cubana establecían un vínculo entre el zapatismo y el villismo en México y la revolución de los oficiales negros y mulatos cubanos de 1912 lo que lo que muchas muchas veces se entendió como o sea peyorativamente como la llamada guerrita del 12 que en realidad fue una rebelión de oficiales negros y mulatos de la guerra de independencia en contra del gobierno de Gómez que desató por cierto una masacre tremenda de esos oficiales en las provincias orientales de Cuba en 1912 y entonces tenías verdad a estos intelectuales políticos y diplomáticos que exaltaban a Madero y denostaban a Villa y a Zapata al mismo tiempo justificando la represión del gobierno cubano de José Miguel Gómez en contra de este levantamiento popular de estos líderes y oficiales negros y mulatos del ejército libertador cubano y también esto me permite pues ver también la diferencia de Madero con esas posiciones de élite es decir si un hombre de la burguesía si un hombre educado pero un hombre que no era capaz de hacer esas pues esas carnicerías o esas persecuciones como en otros lados se se llegaban a hacer no si muy interesante esa observación claro poner a digamos Madero en una situación como esa no sé realmente si llegó alguna vez el gobierno mexicano a transmitir algún tipo de posición habría que revisar bien despachos consulares sobre la revolución cubana del 12 no lo sé pero y también habría que revisar mejor la prensa porque ahora en los últimos años ha habido una nueva historiografía cubana y de cubanistas también de historiadores que trabajan Cuba desde fuera de la isla que se ha interesado cada vez más en esa revolución del 12 porque se ve como el punto de partida de un de un racismo ¿verdad? muy prolongado en Cuba y muy ligado a la tradición republicana ¿no? y claro habría habría que entonces entrarle al tema de cuál fue la representación de esa revolución del 12 en la opinión pública mexicana claro y si hubo algún tipo de posicionamiento mexicano ahí ya nos llegó una pregunta ah bueno Magdalena Flores que opina que es muy interesante tu charla y pregunta que si llegó a circular en Cuba el libro de Madero entiendo que la sucesión presidencial solamente se conoció se conocieron sus ideas por la labor de difusión de los impresos y los intelectuales muy buena pregunta evidentemente Márquez Sterling y Fernández Cabrera los dos leyeron la sucesión presidencial conocieron muy bien las tesis de Madero en ese libro estoy seguro que también que los que los diplomáticos cubanos que antecedieron a Márquez Sterling también ahora mismo no sé qué tanto se tradujo eso en un en comentarios concretos en la prensa habría que revisar la prensa cubana más o menos estos mismos periódicos que yo comencé ¿verdad? comenté habría que ver 1910 1911 es muy probable yo creo que yo creo que en realidad lo que atrae de Madero más más de manera más consistente en Cuba es es su gobierno ¿verdad? su llegada al poder como presidente después de liderar esta revolución su programa estrictamente democrático republicano ¿verdad? eso era eso era algo muy que tenía muy buena recepción en la opinión pública cubana y que rápidamente derivaba en esta conexión automática con Martí claro evidentemente eso se refuerza después cuando ya Madero es también después de la de la decena trágica es un mártir es un apóstol fíjate que el término se usa para los dos el apóstol Martí el apóstol Madero ¿no? sí sí ¿verdad? escritores y diplomáticos mexicanos desarrollaron como decíamos esa esa analogía mucho después pero sí yo no descartaría por supuesto que haya algún peso de la lectura de la sucesión presidencial en 1910 en estos sectores de la de la opinión pública más más informada de La Habana fundamentalmente ¿no? sí yo creo que eso no lo no lo tratamos mucho en el en el ciclo precisamente el libro lo que yo insistí es que había sido un libro exitoso uno pensaría que si si lo comparamos con los temas actuales bueno sería un bestseller verdaderamente lo que ocurrió con el libro de Madero su primera edición fue de dos mil ejemplares que es una edición bastante extensa para 1910 se agota en los primeros meses y el mismo año tiene que salir una segunda edición entonces sí no es remoto que circularan esos esos libros ¿no? una porque Madero se ocupó de de mandar de enviarles a todos los periodistas que podía el libro ¿no? y algunos políticos él lo enviaba para empezar y luego pues esta circulación que hacen los propios diplomáticos ¿no? como tú mencionabas sí sí bueno hay tesis ahí en la sucesión presidencial en 1910 que resultaban muy familiares para esta generación de políticos intelectuales y diplomáticos cubanos de principios del siglo XX por ejemplo la crítica al militarismo Martí mismo escribió muchísimo sobre lo que él entendía que era una un legado ¿verdad? de la Capitanía General de Cuba que era el sobrepeso del factor militar y él que organizó una guerra siempre llamó la atención sobre lo importante que era evitar el caudillismo militar en la república ¿no? ya una vez que se constituyera el gobierno republicano de hecho Martí como sus antecesores en la república en armas de los años 1860 y 70 defendió un gobierno civil dentro de la guerra separatista cubana yo creo que eso lo conecta directamente ¿verdad? esta comparación entre Martí y la conexión Martí Madero porque para todo el mundo es evidente que Martí era un intelectual un escritor un poeta una gente dedicada a la reflexión ¿no? Madero Madero no Madero es un escritor improvisado totalmente ¿no? es decir aparece como como repentinamente con ese con ese tema entonces sí pero tienen más de una conexión por ejemplo la conexión que la yo no ahora no sé si la destacó Márquez Sterling pero sí sé que hablaron de eso Carrancay Trujillo Vasconce Los Reyes es la del espiritismo Martí tiene el famoso discurso en México sobre espiritismo y espiritualismo y Martí mismo se interesó mucho en el espiritismo y sí yo creo que ahí además toda esta cultura ¿verdad? del martirio en ambos casos que tiene que ver a su vez con las representaciones apostólicas todo eso creo yo que conecta muy fuertemente las dos figuras para los cubanos era algo que se volvía como medio evidente ¿no? y sí se nota mucho en la ¿verdad? en el rechazo que hay en un amplio sector de la opinión pública de la isla en contra del asesinato de Madero en el 13 ¿no? Sí pero aquí nosotros no hacemos esa conexión lo curioso es que no la en Cuba sí se ha hecho pero nosotros no la hemos hecho por eso me parece muy interesante esto y la otra la necesidad de trabajar pues más a toda esta gente que se fue al exilio a Cuba ¿no? Sí hice alguna pequeña biografía de Querido Moeno y justo no hice eso no fui a Cuba a ver la prensa ¿no? ya se hizo una una edición de creo que no de todos pero sí de una parte de los artículos de Querido Moeno que sabes era evidentemente o sea estaba haciéndole la oposición al gobierno post-revolucionario fue un crítico desmesurado de la constitución del 17 ahora era era un escritor sumamente hábil así es bueno y orador impresionante esos artículos en en el diario de la marina que además era era el periódico sin duda más leído en en La Habana era un periódico que tenía tú sabes edición cubana y edición peninsular española y era un periódico muy seguido por la colonia española en Cuba y en México también o sea evidentemente fue un periódico que le dio una importancia central a México en el periodo de la revolución y evidentemente eso tiene que ver con el hecho de que había lectores que una comunidad de lectores que compartían el interés por México Cuba y España y si yo creo que hay que prestarle un poco más de atención a esos artículos incluso a partir de un momento yo siento que esa serie se vuelve un poco más pragmática ya para el verano del 17 final del 17 principios del 18 y poco a poco digamos de facto Moeno también está confluyendo en esa corriente de reconocimiento de la legitimidad de Carranza pero eso tendría que tendría que entrar más en detalle en una glosa de sus artículos en diario de la Marina para sostener eso estoy diciendo que deje de ser un opositor pero que sí va bajando el tono y lo dejan regresar muy pronto sí, claro a él lo dejan regresar muy pronto a otros no y pues sabemos eso que fue que se ejerció después el derecho como abogado defensor en casos verdaderamente sobresalientes y yo no dudaría ahí también que que en parte la propia percepción de de la de los políticos y diplomáticos cubanos de que era mejor y sobre todo era algo bien visto por Estados Unidos ¿verdad? que era fundamental para los para los cubanos de que era mejor ya reconocer la legitimidad de Carranza haya influido también en esa en ese descenso del tono que vemos en los en algunas partes me parece un poquito acomodaticio don querido y bueno también bueno hay otra pregunta del profesor Hugo Librado pregunta sobre la obra Los últimos días de Madero bueno ¿dónde se puede consultar? se los dirás y al tiempo ¿qué peso historiográfico le concede ese libro? sí bueno muy buena pregunta sí porque claro merecería como un análisis especial el libro ¿no? sí sí bueno hay ediciones clásicas del libro exacto la última edición es la que creo yo es la que está mostrando la doctora McGregor sí del INERM esa esa apareció con uno un prólogo que yo escribí y una introducción que escribieron Pedro Salmerón y Gabriela Pulido hay una edición anterior también del INERM y hay la edición clásica ¿verdad? del 17 del avisador comercial y esa es una edición facsimilar facsimilar sí pero supongo que esa sea ahora acá acá en Europa no tengo mi ejemplar pero tengo entendido que esa es se basa en la edición o sea en la edición facsimilar anterior que hizo el INERM ¿no? es sobre la de la Habana la de la Habana ah bueno la original ya ok ya perfecto sí 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 porque había una edición antes del INERM y por Rúa ¿te acuerdas? con pasta dura sí con pasta dura sí y bueno pregunta sobre el libro el libro mismo yo decía que el libro está armado a partir de una serie de artículos que fue escribiendo Márquez Sterling después de su después que concluyó su misión diplomática en México y claro fue esas notas las fue actualizando conforme aparecía nueva información sobre la decena trágica la muerte de Madero y Pino Suárez y las gestiones diplomáticas múltiples ¿verdad? que hicieron lo mismo la embajada de Japón que las del grupo ABC que las presiones de Wilson y el cambio después con el cambio de la posición de Estados Unidos con la llegada de Wilson el presidente al poder etcétera entonces claro el libro se fue armando sobre la marcha entre 1913 y 1916 más o menos que debe haber concluido la elaboración del libro bueno entonces claro yo creo que sigue siendo una fuente fundamental para entender la decena trágica recordemos que es que Márquez Sterling en realidad tiene una misión diplomática muy corta porque él llega a finales de la gestión de Madero y tiene que enfrentar la decena trágica lo que es interesante aquí es que él tenía una experiencia anterior de México él había vivido durante el periodo porfirista exiliado en México como un portavoz de las ideas independentistas de la revolución justo la de José Martí de 1895 luego también vino a México como periodista en los últimos años del porfiriato le hizo una entrevista a Porfirio Díaz y de esa entrevista elaboró un perfil un perfil muy negativo de Díaz que molestó ¿verdad? al gobierno de Porfirio Díaz pero que luego le sirvió un poco como aval o como credencial para llegar como embajador del gobierno de José Miguel Gómez y del canciller Manuel Sanguilí a México ¿verdad? y claro el libro evidentemente parte ¿no? de una de una simpatía con Madero con la familia Madero de un rechazo a Huerta y al huertismo se nota en ese careo que tiene con Vera Estañol sobre el papel del gabinete en la en la muerte de de Madero o en las críticas que hace constantes al Congreso y específicamente al Senado etcétera y entonces claro por esa digamos adhesión política probablemente se expliquen alguna algunos comentarios exagerados ¿verdad? o alguna distorsión de ciertos hechos pero en general creo yo que sigue siendo una fuente muy valiosa ¿no? para entender lo que sucedió en aquellos meses ¿no? claro como yo entiendo que pues buena parte de nuestro público no necesariamente son historiadores profesionales de la historia insistimos mucho en eso ¿no? que las fuentes que nosotros acudimos las leemos pero pues no son la verdad absoluta ¿no? las cotejamos las cuestionamos vemos cuáles son sus límites donde hay exageraciones las confrontamos con otras fuentes ¿no? para ir como tomando distancia la distancia que nos permite interpretar así es ¿no? sí y este es un libro claro también o sea es un libro hecho con con la con la prensa de la época en la mano evidentemente hay una revisión hemerográfica muy exhaustiva de Márquez Sterling o sea de la prensa mexicana y de la cubana también también de la estadounidense evidentemente la siguió muy de cerca porque era muy importante para él tomar el pulso de la percepción del gobierno de Madero primero y después del de Huerta desde Estados Unidos ¿no? y yo creo que eso le da en efecto una consistencia al libro pero hay que recordar que también es es un libro que son unas memorias y que son un testimonio y digamos ¿no? el embajador todo el tiempo está digamos salvando su gestión su misión ¿no? frente a sus críticos en México y probablemente eso no se nota tanto pero probablemente frente a sus potenciales enemigos en el partido conservador cubano el que llega al poder justo en el gobierno siguiente hay que recordar que o sea por muy neutral o imparcial que intentara ser Márquez Sterling al final era un funcionario del gobierno de José Miguel Gómez es decir del partido liberal ¿no? y ese es un partido que deja de gobernar justo en 1913 por cierto que el líder de ese partido José Miguel Gómez unos años después se levanta en armas contra el gobierno de Mario García Menocal ahora es curioso porque esas guerras civiles cubanas de las primeras décadas del siglo XX acababan de un modo muy extraño porque Gómez que tenía siempre su base social y política en la provincia de las villas por ejemplo se levantaba en armas en las villas y en Camagüey y dos semanas después estaba en La Habana pero no recluido ni nada lo mandaban como a un retiro y al final no tenía ningún problema para salir y entrar de Cuba etcétera tenemos otra pregunta que es un poco diferente no sé si si conozcas datos personales de Marques Sterling pregunta a la maestra Virginia López si le puedes comentar algo sobre este personaje Marques Sterling como ajedrecista como ajedrecista claro eso fue muy importante yo lo menciono en ese prólogo que hicimos a la edición en el INERM él formó parte de una generación brillante de cubanos dedicados al ajedrez escribió en esta revista el arte de Filidor que es una revista sobre ajedrez que se editó en México a finales del siglo XIX tuvo partidas e intercambios sobre el ajedrez con Andrés Clemente Vázquez otro gran ajedrecista cubano establecido en México por cierto es un cubano que se naturalizó en México y se convirtió en el cónsul del gobierno de Portugués en La Habana y que jugó un papel fundamental en aquellos debates sobre la posible anexión de Cuba a México o cuál solución a la soberanía cubana sería la que favorecería finalmente el gobierno mexicano tuvo una relación directa muy importante con el jefe de despacho de Ignacio Mariscal también cubano naturalizado Carlos Américo Lera y claro a esa misma generación a la de Vázquez y Manuel Márquez Sterling perteneció el que sería un gran campeón del ajedrez a nivel mundial José Raúl Capablanca o sea que forman parte de esta escuela cubana del ajedrez podríamos decir de finales del siglo XIX principios del siglo XX aquí lo interesante de todo esto es que en estos dos casos tanto el de Márquez Sterling como el de Andrés Clemente Vázquez tienen a México un poco como plaza para el desarrollo ¿verdad? de su destreza pero también de su conocimiento de la historia y de la práctica del ajedrez pues ya están contestadas todas las preguntas que teníamos creo que no hay ninguna otra entonces creo que con esto ya podemos muy bien dar por terminada para que tú puedas descansar y te agradecemos muchísimo tu participación y por supuesto a el público que nos acompañó en estas seis sesiones con esto terminamos quedaron pendientes temas siempre quedan pendientes esto nos permitirá quizá organizar otro otro ciclo un día de esto sobre sobre Madero nos quedó pues ausente un poco el análisis de su gobierno quedó también un poco ausente la caída los intríngoles de la caída de Madero pero a cambio de eso vimos otras cosas como muy novedosas espero que el público haya cubierto sus el auditorio haya cubierto sus expectativas le agradecemos muchísimo al equipo de la Academia Mexicana de la Historia su apoyo para que esto pueda realizarse siempre puntuales siempre atentos siempre dispuestos a que esto salga muy bien entonces pues muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias gracias aquí se vino a parar hoy